Tengo tantas ganas de besarte en las mañanas justo cuando te levantas Pero tengo miedo que busques a alguien perfecto y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces a ver cómo amaneces por primera vez un amanecer bonito Por primera vez todo lo que necesito Hola, amigos, amigas El día de hoy voy a estar con ustedes en esta hermosa tarde Y bueno, estoy en un lugar muy turístico donde hay mucho arte Que es la Quinta de Don Julio Esta audición quiero dedicar a una persona muy especial A una persona luchadora, trabajadora Que me dio su amor más puro Quizá ya no está acá conmigo Pero sé que desde el cielo me está guiando cada paso que doy Quiero agradecer también a la señora Gladys Pinedo Que nos está auspiciando con este hermoso vestido Taller de alta costura Chantal Y bueno, adivinen qué, chicos El día de hoy Tengo a una persona que me está haciendo los corros Que es a Lorena Campos Quizá ella no está acá conmigo Pero está detrás de cámaras Así que, chicos Esta canción les voy a cantar con muchísimo cariño para todos ustedes Es un mix San Juanito Y póngase a bailar conmigo Se acabó el amor que tenía contigo Todo ha terminado Ya no estoy conmigo Se acabó el amor que tenía contigo Todo ha terminado Ya no estoy conmigo Ahora solo quedan crueles desengaños Después de quererte Después de quererte Después de amarte Hace varios años Ahora solo quedan crueles desengaños Después de quererte Después de amarte Hace varios años Tú me despreciaste Yo no sé por qué De mí te olvidaste Por otro querer Pero no lo creas Ni tampoco pienses Que tú a mi lado Ya no sé volver Pero no lo creas Ni tampoco pienses Que tú a mi lado Ya no sé volver Si acabó el amor Que tenía contigo Todo ha terminado Ya no soy tu amigo Se acabó el amor Que tenía contigo Todo ha terminado Ya no soy tu amigo Ahora solo quedan Crueles desengaños Después de quererte Después de amarte Hace varios años Ahora solo quedan Crueles desengaños Después de quererte Después de amarte Hace varios años Tú me despreciaste Yo no sé por qué De mí te olvidaste Por otro querer Pero no lo creas Ni tampoco pienses Que tú a mi lado Ya no sé volver Pero no lo creas Ni tampoco pienses Que tú a mi lado Ya no sé volver Chicos, he terminado cansada Así que todavía tengo mucho más para ustedes Así que no se me vayan Bueno, ahora estoy en otro lugar De una parte del centro turístico Quería mostrarles un poquito más De la quinta de Don Julio Y bueno Así que les invito Que me sigan acompañando Con esta hermosa canción Es un guayno Que está dedicado Con mucho cariño Para ustedes Y trata sobre Del amor verdadero Así que acompáñenme Casi que me manda Muchísimo En el baú Pedriona Y bueno Lo corto Y sí Lo corto Lo corto Lo corto Lo corto Lo corto Lo corto Enamorada estoy, yo no lo puedo creer Enamorada estoy, yo no lo puedo creer Me gustan sus ojos, me gustan sus labios Su linda figura, me gusta a mí Me gustan sus ojos, me gustan sus labios Su linda figura, me gusta a mí Enamorada estoy, pensando en mí yo estoy Enamorada estoy, pensando en mí yo estoy Tu padre y tu madre te dicen que no soy yo para ti Tu padre y tu madre te dicen que no soy yo para ti Aún recuerdo aquel día como si fuera yo Aún recuerdo aquel día como si fuera ayer Por eso te digo ahora que siempre yo te amaré Por eso te digo ahora que siempre yo te amaré Nuestro amor es infinito, nunca se terminará Nuestro amor es infinito, nunca se terminará Aunque demorca un vida, nuestro amor continuará Aunque demorca un vida, nuestro amor continuará ZA, 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 ZA Qué bonito es el amor, hay cuando se ama de verdad, los dositos disfrutamos de nuestra felicidad. Onda Azul Qué bonito es el amor, hay cuando se ama de verdad, los dositos disfrutamos de nuestra felicidad. Qué bonito es el amor, hay cuando se ama de verdad, los dositos disfrutamos de nuestra felicidad. Y como la goza Eso sí Bueno chicos, ha sido un placer en este hermoso atardecer con todos ustedes Pero me pueden seguir como Olga Vega en mi página oficial Y en Instagram me pueden encontrar como olgavega-07 Y a Onda Azul lo pueden encontrar en Facebook, en Youtube Lo pueden encontrar como Onda Azul Y no olviden de compartir todas las transmisiones en vivo que hacemos También los videos que vamos a estrenar Y suscríbanse a nuestro canal Muchas gracias